¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero comentar acerca de cuáles fueron los temas tratados en la sesión ordinaria de sala que se efectuó el miércoles 13 de julio del año 2022 en nuestro Senado. Como es tradición, esta comenzó en la tarde, entre las 4.20 y las 4.30 y para comenzar los asuntos a tratar hubo una tabla en fácil despacho, donde el primer punto de la misma era el proyecto de ley iniciado en moción por diputados en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 20.296 en lo relativo a las acciones para perseguir las infracciones a las normas que regulan la instalación, mantención y funcionamiento de los ascensores. Esto traía segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y era la discusión en particular, es decir, en una sesión anterior de sala de nuestro Senado había sido aprobada la idea de legislar. Hay que considerar que este asunto poseía normas de quórum de ley orgánica constitucional. Finalmente, lo que sucedió es que el proyecto fue aprobado en los mismos términos, por los cuales lo fue en la primera instancia por nuestra Cámara de Diputados. Por lo tanto, va a promulgación. El sitio web de nuestro Senado nos indica lo siguiente. Proyecto sobre certificación y mantención de ascensores en condiciones de convertirse en ley. Esto tras el respaldo unánime del Senado. Durante la sesión, un grupo transversal de senadoras y senadores, entre paréntesis, punto como me gusta decir a mí, acordaron oficiar al presidente de la República para que patrocine un proyecto que considere la seguridad de los trabajadores del sector. Y esto debido a que fue declarada una indicación de los senadores Jasna Proboste y Alejandro Navarro en su época como inadmisible y no fue respaldada por el Ejecutivo. En lo particular, este proyecto consiste en modificar la ley 20.296 en lo relativo a las acciones para perseguir las infracciones a las normas que regulan la instalación, mantención y funcionamiento de los ascensores que incluye, entre otros, escaleras o rampas mecánicas. El objeto del proyecto es precisar el tribunal competente para conocer de las acciones derivadas de infracciones a las normas que regulen la instalación, mantención y certificación de funcionamiento de los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, monte cargas y escaleras o rampas mecánicas. Asimismo, asegurar que el registro de las sanciones impuestas a los proveedores de estos servicios se mantenga actualizado. Para más detalles en torno a esta iniciativa, les voy a dejar abajo en la descripción de este video el link con esta noticia asociado al sitio web de nuestro Senado. Posterior al tratamiento de este asunto, se pretendía votar el proyecto iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla, que se encuentra en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en relación con los colaboradores en materia de infancia. Esto traía informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, entre paréntesis y punto, y era un proyecto de artículo único. Pero hubo una discusión acalorada en la sala sobre el proceder de esta iniciativa y finalmente se resolvió que volviese a la Comisión para ser tratada tanto en general como en particular a la vez nuevamente por la Comisión. Mismo caso, pero con menos ruido, pasó con el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla, que modifica las leyes 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente con el propósito de exigir resolución de calificación ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental. Esto traía informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y en este caso se pretendía solamente la discusión en general, pero se acordó por parte de la sala de esta corporación que vuelva a la Comisión para ser tratado tanto en general como en particular a la vez. En primera instancia por la Comisión de Medio Ambiente, donde el Ejecutivo debiera, al igual que en el proyecto anterior, presentar indicaciones y posterior a ello iría a la Comisión de Energía y Minería. Por lo que el único tema que fue votado durante el transcurso de esta sesión fue el oficio presentado por el Presidente de la República, mediante el cual solicitaba el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bio Bio de la región del Bio Bio, dado que, como se los consigné en un video anterior, esto fue despachado por la Cámara de Diputados. Se recibió el oficio respectivo que comunicó la decisión positiva por parte de la Cámara Baja y se votó en nuestro Senado del mismo modo, siendo aprobado por 36 votos a favor y dos abstenciones. Por lo tanto, en una nueva oportunidad, se prorroga la vigencia del estado de excepción. Hay otro video en el cual les consigno cómo votó cada parlamentario esta nueva prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional, en la que también se denomina como Macrozona Sur. Y para finalizar esta sesión, se suscitó la tradicional hora de incidentes. Esto es todo lo que tengo que informarles por el momento. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!